continuamos con la serie de vídeos felipe como se siente felipe así se graba un vídeo contento porque como se dice por el día de mañana vamos a ir a trabajar donde un señor que nos ha buscado verdad ya por la tarde nos venimos tiene chamba ya por la tarde nos venimos a divertir supuestamente va a haber un torneo o partido largo torneo de las muchachas torneo de las muchachas vaya entonces vamos a ir a ver las como estamos como te llamas tú víctor manuel y el otro chero que andaba con vos como se llama uno que se parece a un hijo de choque rodriguez aquí están los demás muchachos viendo cómo suben la carreta hay veje gato de monte se tira el cerco siga lo siga los y acá si le agarró aquí andan los ayudantes ella se llama gisela gisela así está el ambiente en la cancha ahorita este ya casi estamos terminando de pintar la bueno yo casi que no ha andado pintando solo sacando el popó de vaca vamos a ver allá pero si le quedó algo así a la felipe esa es la iglesia evangélica esa que está ahí entonces cuando le pregunto por dónde está la cancha está cerca de la nos cuidamos el hambre y aquel que batalloso se me va a chingar su madre mi amistad no está en venta yo la doy si la respeta hay tiempo para rencores pero no quiero flores el día de mi despedida sé que muchos amigos que no más son de a mentira el saco a la medida lo bueno se den vida y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba voy otra borrachera que dice carol fue de más la jaymike ay dios carolina tampoco amor gomi como estamos gomi él es el fan del equipo él es el portero del equipo el propio macizo gominola 3 golencitas ayer ven pero me diste una revolcada erika este están muchachos de estos que andan por aquí que me está pidiendo tu número todos andan en la parada de la erika ahí está de ese calzoncillo de ese ese es el primero yo ya tengo por si quieres a ver ya tiene nadie dice a ti le va el calzoncillo puede y es que ya está abajo ya casi terminamos ya casi no lo va el calzoncillo y esa de allá ajá no lo va el calzoncillo no lo puede hacer vos ahí me están pidiendo a tus fans que quieren un en vivo que vos hagas un en vivo y que yo llegue me están pidiendo desde hace como unos cuando tú quieras canija dijo de melo ajá ahí me publicas cuando llegas un en vivo y te voy a llegar orish welcome te llevas te vas preparada con cantos con bailes todo si porque caro caro se define por qué por cantar y bailar una chica on fire hiperactiva he pasado un mes con una toga y una gripe y creo que el coronavirus falta de varón es nana yo siempre te lo he dicho no pero no ya ya tenés ya tenés ese va a decir ese va a decir que dice usted felipe no lo voy a conseguir a ver ahí tiene que buscarse ella por el bicho ese que anda buscando pero mire pues uno sabiendo que está enfermo y es así como la muchacha la muchacha es bonita sabiendo que está enferma por falta de varón que opina usted usted fuera ella y hubiera buscado un varón tal vez que no si usted fuera ella digo yo ah si va que si hola jale no hombre vos falta de vitamina c pues si no el varón el que te la va a dar pues te va a dar la c la d y la p no pues si vitamina we eso es carol al rato te llevo un equipo va está buena ahí te voy a avisar el entrenador anda enojado y que dice porque anda enojado el capitán el papá de cristo el es el papá de cristo fervo el entrenador de veras ahora me llevo unos chocolates cristo ah por lo de tu cumpleaños y como fue es que llegó yo estaba acostada en una vaca y mi tío Saúl estaba ahí y yo vi que pasó verdad y al ratito pasó de vuelta y yo pensé que para la calzadera y se metió por arriba y llegó y se sentó yo estaba acostada en una vaca y él se sentó en una piedra y me di a ratito y me di a la bolsita y yo gracias le dije yo y se tuvo un gran rato ahí y yo también pero no te dijo nada no te platico ni te platico pero tiene tiene valor fíjate porque yo de esa edad tal vez no hubiera tenido valor de y como nosotros que ya estábamos diciendo de que él nos propone de regalarle algo en el último envío en el último envío ay quizás eso ah está bien dicho si que detallista no sabe chingo ahorita le voy a decir no le voy a estar contando chingo no te contaba la Erika la nueva no no dice que estaba él en la en la hamaca y donde mi papi ahora dice y pasó Cristofer para el lado de donde la hada y dice que a la vuelta pasó de regreso y pasó de paso se fue a meter allá por la casa por la casa mía a dar la vuelta por servicio y le llegó con una caja de chocolate tengas eso que le di a y la desgraciada como no es nada de atenta se lo recibe al pobre bicho dándole ilusión más en la calle y el chocolate es un caro como de acora Carolina que opinas sobre Cristofer que está enamorado de la Erika yo le di una oportunidad a Erika el bicho va le va a morir de amor y ella va a llevar eso a la conciencia vaya usted apoya a Cristofer yo si lo apoyo y vos cariño yo también es un trabajador pues como se tiene que ver los trabajadores mira de tantos yo sé que hay bichos que de la cuantella de tantos bichos que de la cuantella preguntarle quién es el único que le ha dado regalo Cristofer Cristofer no se lo ve no se lo ve no se lo ve no se lo ve y eso lo hizo yo tome en cuenta porque vos estabas diciendo que por mente de el no piensa que purpura no porque el no el porque no agarra valor ajá yo le di valor porque él tal vez ya entendía el detalle que el hijo de la escuela otros bichos le estaban diciendo acercatele le decía y yo lo iba caminando y le dice como no es hombre le dije yo y allí le empezaron a hacer burla a los otros y se acercó pero no tuvo valor de hablar y querían decir que le tiraste su pedrada a vos también como no malo a Cristofer malo yo creo que pobre de un infarto lo va a matar es como nosotros al entrenador tiene una cólera lo vamos a echar si al entrenador anda pero emperrado hasta el día me dijo que fuéramos a sacar una colmena pero no tuve y el microbus vaya vaya pasen 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 este es lo que me puede pegar una puteada bueno ya estuvo ya la jornadita va a ver mañana como le va no sale la linea ve uno dice que es otra linea y otro dice que vos ahí esta acaba mira que es como un video activo vamos es que ya nos vieron este pichito nos agarrepeamos y agarrepeamos no, ahí esta buena si allá hay chévere